¡Oh Dios! ¡Gloria de glorias! ¡Y mucho ánimo a todos los que estéis opositando! ¡Vamos a ello! Bueno, este año vemos un ligero cambio. Aquí estaban situados el año pasado los sindicatos. Parece ser que Jupol esta vez ha pegado un golpe en la mesa. Y si os dais cuenta, la zona de parking de los sindicatos no hay ni el tato, ¿eh? ¿Cómo se nota, eh? Que la subvención económica ha bajado, ¿eh? Hay que seguir, hay que seguir presionando poco a poco. Hay que ir consiguiendo más representación porque la auténtica lucha la tenemos en Jupol, en Jucil y en Jusapol. Y lo saben todos. Eso es cierto, Tron, pero regalos siempre va a haber. Este año, por ejemplo, venían de parte de la Caixa. Se trajeron lo que ellos llamaban el Kit Policía Nacional. Una caja repleta de movidas. Vamos a abrir una de ellas para verla por dentro. Fijaros. Tenía, por ejemplo, las espirilleras. Tenía también ahí unos guantes de boxeo, unas guantillas, unos cascos de tiro. Incluso esta vez venía con una pistola de goma. Había uno HK para las prácticas que luego venían de defensa personal. ¡Qué bueno! Y todo ello colocado en la esplanada de enfrente del centro comercial. Un centro comercial donde muchos de nosotras desconectamos de la presión de Ávila. ¿Pero sabéis lo que hay detrás? Una tienda muy famosa y muy policial. ¡Equipol! Bueno, que mínimo que hacerles una visitilla, ¿no? A ver qué cosas tienen dentro. Equipol es una de las tiendas que todo el que es policía nacional conoce porque una de las sedes está al lado de la academia de policía, detrás del centro comercial. Aquí es donde compramos la gran mayoría de la dotación que falta en el CNP. Esos chalecos antibalas, esas fundas, etcétera, etcétera. Todo lo que nos dota el cuerpo. Sí, sí, Jandro, sí. Inspector jefe, sí, sí. Sobre todo con los expedientes que tiene va a llegar lejos, sí. Anda, suelta eso. Y deja las navajas, tío. De verdad que es que no aprendes, macho, ¿eh? Madre mía, Tronch. Bueno, lo dicho. Que Equipol tiene un montón de cosas para la Guardia Civil, para la Policía Nacional y para, en resumen, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero vamos a ver más cosas que para algo me ha venido. Este año vemos un cambio, ¿eh? Aquí había antes un puesto del CEP. Este año no está. En su lugar había unas tiendas de la zona policiales y de suplementación alimenticia. Pero vamos a ver lo que hemos venido a ver. La Escuela Nacional de Policía. ¿Qué cosa, Ávila? A ver a los nuevos alumnos, a ver qué pasa. A ver si ya conocen todo lo que es Cusapol, Cupol. Que yo creo que ya les ha quedado claro. Ayer ya hubo un montón de compañeros que venían específicamente a hablar con nosotros porque sabían que éramos el sindicato de equiparación. Así que, ya sabéis todos, chicos. Y más que sorprendido por el conocimiento que más de uno mostró hablando con nosotros dentro de la Academia. Bueno, el año pasado tuvimos una experiencia bastante desagradable. Y es que resulta que cuando vine a grabar aquí, en la puerta, hicieron hacer una minuta explicativa a los turnos de seguridad de aquí dentro porque me habían dejado grabar. Lógicamente, por compañerismo, este año no lo voy a hacer. No me voy a acercar mucho. Vamos a guardar la cámara ahora. Vamos a ir al interior a disfrutar de los compañeros, al puesto de Cupol, que esta vez está dentro. Y a decirles que realmente nosotros somos la auténtica lucha por la equiparación y sus derechos. Dignidad y a mostrarla de verdad. Por fin pudimos entrar dentro para felicitar en persona a la promoción 35. Enhorabuena de verdad por este cambio de vida que tenéis ahora. Gratamente sorprendido por la grandísima información que ya teníais sobre la equiparación. Jusapol, Jupol y Jusil. Muchísimas gracias de verdad a todos vosotros. Y por último, con un pequeño mapa de Google Map, mostraros la zona donde tenemos la situación de Jupol dentro de la Academia Ávila. por si acaso alguno necesita hacer cualquier tipo de escrito o incluso pedir unas botas o lo que haga falta. Aquí es donde siempre os ayudaremos a todos los alumnos. Preguntad por Jupol sin ningún tipo de reparo. Bueno, enhorabuena a la promoción 35. Vamos a despedir el vídeo hoy, pero lo tenemos que despedir con los grandes en la escuela de policía, ¿vale? Vamos con ellos. Bueno, como no puede ser de otra manera, aquí estamos en la escuela de Ávila. Para decirle a los alumnos que lógicamente vamos a luchar por la equiparación salarial, que nuestro éxito es la unión con la Guardia Civil, se lo hemos dicho ya a todos los que nos han contactado con ellos. Y que Jupol está aquí para apoyarlos en todo lo que lo vayan a necesitar. Aquí estamos con los compañeros que también van a deciros unas cosillas. Nosotros no les vamos a dejar nunca. Siempre vamos a luchar por ellos porque la Unión de Policía Nacional y la Guardia Civil es la que nos va a llevar al éxito. El éxito, además, es un éxito rotundo y lo vamos a conseguir. Otra cosa importante es que los jubilados, las viudas, segunda actividad, son visibles para otros sindicatos, huérfanos, para nosotros juntos. Estamos con ellos. También deciros que ya tenemos varias sedes inauguradas por toda España. Yo vengo representación del Comité Provincial de Málaga y a todos los compañeros que en un futuro estaréis de práctica por allí, pues allí os esperamos y estaremos encantados de atenderos. ¡Equiparación! Y para despedirnos desde la Escuela de Ávila, este mensaje se lo vamos a mandar a Jucil y, sobre todo, a las asociaciones de Guardia Civil. Nunca JUPOL va a dejar abandonada a la Guardia Civil. El secretario general del sindicato, cada vez que se sienta en la mesa con el director general de la policía, habla de la Guardia Civil, de nuestra unión y de nuestro éxito. De verdad, transmitírselo a las asociaciones. JUPOL nunca va a abandonar a la Guardia Civil. Y van a despedirnos. ¡JUSAPOL! 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 ¡Venga, chicos, enhorabuena! El cambio ha llegado. Enhorabuena, ¿eh? ¡JUSAPOL! 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 ¡JUSAPOL!